Ahí está Juan Cárdenas. Señor presidente, colegas asambleístas, estamos afrontando un tema delicado que debe manejarse con pinzas. En un afán quizá explicable pero no justificado de buscar solución a un problema gravísimo de carácter social se comete el despropósito de unir dos conceptos muy distintos, contradictorios. Por un lado penalizar, criminalizar el consumo que es una enfermedad social que le debe competir al Estado su tratamiento con con el microtráfico. Así como no hay una ley en contra del resfrío, en contra del catarro, en contra del paludismo, no puede haber una ley en contra del consumo para perseguir a personas afectadas por una enfermedad social que le compete al Estado para perseguir asumir su curación. Partamos de este principio para que entendamos que no podemos transgredir principios fundamentales como la presunción de inocencia, como que un consumidor de por sí ya es sospechoso de traficante y las dos cosas son distintas. de manera que tratar de una ley para dedicarle recursos del Estado, esfuerzos de la sociedad para curar a quienes sufren una dependencia no puede confundirse con la tarea ahí sí legítima del Estado de combatir el tráfico, el narcotráfico y el microtráfico. a veces confundimos los conceptos y queremos impulsar un Estado policial y esto tiene que manejarse con mucha seriedad somos padres, abuelos y sabemos que esto afecta a un gran porcentaje de la población pero tampoco puede servir para que levantemos un discurso de ocasión por ejemplo hemos escuchado en reiteradas ocasiones decir desde la impronta de los autores del modelo exitoso que la culpa de la proliferación del consumo de droga nació con la tabla de consumo esto es terrible entonces la organización mundial de la salud que es la que recomienda estos parámetros de carácter técnico y sociológico también están en la picota de esta clase de pronunciamientos irresponsables así como cuando se dijo que era un error haber provocado la salida de la base de Manta la salida de ese segmento de una potencia bélica desde nuestra ciudad costera de Manta y que teníamos que atenernos a las consecuencias el símil Colombia tiene siete bases militares extranjeras siete y saben lo que ha ocurrido con patriotas se ha duplicado la producción el traslado y el tráfico de la droga y ya sabemos a dónde va a la gran Manta hipocresía que no puede tapar algo que es evidente el Estado debe asumir su tarea de combatir seriamente el narcotráfico en todas sus formas producción tráfico y destino final y no confundir estos conceptos que repito que en esta ley que tiene una enorme buena intención comete un despropósito penaliza criminaliza una enfermedad social y en virtud de ello intenta asociarlo como que fuera un sinónimo del narcotraficante del microtraficante ¿para qué? para esconder la esa cara sucia de la sociedad no para curarlo sino para confinarlo en las mazmorras para engañarse como uno más de esas trampas sociales que no pueden tenernos tranquilos ni de conciencia ni de acción asimismo un fin no podemos ser tan simplistas como por ejemplo pintar con pintuco una marca de pintura las fachadas de unas casuchas colgadas en la zona suburbana más marginal de la perla y con ello tratar de esconder lo que realmente ocurre la consumación de una sociedad inequitativa inaceptable y con ello se les cayó el velo del modelo exitoso así que queridos compatriotas hay hechos que nos llaman a meditación por ejemplo por ejemplo abogado maestro juez Eugenio Raúl Zaffaroni hoy integrante de la corte interamericana de derechos humanos tiene una tesis muy sostenida y es la ilegitimidad del Estado para sancionar a una sociedad que no le dio la solución a sus problemas y él grafica en una forma muy coloquial su argumento como un padre pretende castigar o corregir a su hijo porque llega embriagado si él quiere corregirle en estado de embriaguez si él no le prodiga los recursos para su educación para su formación igual el Estado no puede pretender castigar a una sociedad a la que le ha abandonado a su suerte y claro consagrar principios que para el anuncio puede ser atractivo y hasta legitimarse en la opinión pública están haciendo algo para combatir el microtráfico lo que no se dice es que se quiere castigar a la víctima de ese microtráfico se tiene que afectar a esa línea perversa de distribución de aprovechamiento que va más allá de las entidades educativas que va por el barrio que va por los gendarmes que va por las autoridades esa cadena perversa que está destruyendo lo más sublime de nuestra sociedad la niñez la adolescencia la juventud pero la solución no es encerrarlos en una cárcel para que se conviertan en expertos del delito allí no hay rehabilitación el estado tiene que asumir con todos los recursos y con prioridad la atención de esa enfermedad social que nos duele tanto pero que queremos arreglarlo con el simplismo de meternos a la cárcel y esto no es así por esto es que creemos que esta ley que tiene una muy buena intención debería tener dos segmentos o de una vez dividirse queremos combatir el microtráfico pues robustezcamos un ordenamiento legal punitivo que castigue esa cadena perversa del microtráfico y sus beneficiarios y si queremos realmente recuperar al segmento que está enfermo porque ha caído en esa enfermedad pública y social del consumo hagamos una ley que se compadezca con los principios sociales de protección de tal manera que podamos ser consecuentes y sin ningún tipo de cálculo ser consecuentes con una sociedad que espera de nosotros aunque es mucho pedir una acción de verdadera equidad y de justicia social alguien dijo y con mucha razón son las víctimas de la pobreza las que van a la cárcel ignominiosa que castiga una vez más la marginalidad y la miseria detrás de los grandes muros con conexión eléctrica para separarle de afuera aquellos que están en esas burbujas de la inequidad social allí no pasa nada pero el consumo es evidente vamos entonces a atacar a aquellos que proveen esta pandemia esta enfermedad social contra ellos sí y con mucha fuerza y energía un ordenamiento legal que tampoco trastoque el principio de la presunción de inocencia pero que se pueda desentrañar desmovilizar y destruir esa cadena tenebrosa de narcotraficantes que destinan una enorme cantidad de su producción para el microtráfico que envenena a lo más sublime de nuestra sociedad esta ley entonces necesita una reformulación sólo así cumplirá el objetivo que inspira a quienes lo propusieron señor presidente colegas asambleístas muchas gracias gracias